Se lo juro, no pensaba hacer este video, pero luego de investigar tantas cosas sobre lo que le pasó a Luli Creo que es necesario que ustedes sepan toda la verdad de la muerte de Luli Yo no podía quedarme sin entender por qué Alpha hizo lo que hizo con ella Ella fue tan mala para merecerse eso Espérate por favor, tranquilo, 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 no Tranquilo, 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 tranquilo Gente, Alpha no mató a Luli Estoy muy, muy seguro de que Luli misma fue quien terminó con su sufrimiento Y es que ustedes deben entender la historia de Luli Luli desde pequeña siempre fue torturada, siempre fue extorsionada por esto de los payasos de la Deep Web Luli nunca quiso convertirse en esto que ustedes ven aquí De hecho, le tenía muchísimo miedo al Dr. Lizárraga después de lo que le hizo a su madre Él, él la lastimó, la lastimó y me lastimó a mí después y la lastimó a él y a él y a esta Por eso quedó tan traumada y ustedes vieron aquí en esta escena Que Luli solo quería tener un padre, de verdad, y una madre Y decirle todo esto al Dr. Lizárraga Perdóname Tus disculpas no la devolverán No lo entiendes Luli No la traerán de vuelta Solo quería hacer algo grande, algo que pudiera cambiar el mundo ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Nunca quise lastimar a tu madre ni a ti Desde que conocimos a Luli, vimos que ella tiene una obsesión por el fuego Quizás en el fuego encuentra algo que le recuerda a su madre Y probablemente luego de la golpiza que le dio Alfa Ella simplemente estaba buscando en qué refugiarse, en qué sentirse mejor Luego de todo eso que le pasó en la llamada, por hacerle quizás su trabajo mal Pero es que ella es así Él, 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 él la lastimó, la lastimó y me lastimó a mí después y la lastimó a él y a él y a él también Está muy traumada por lo que le pasó por su pasado Y ahí se nota muchísimo Probablemente en una de esas ocasiones Atentó contra ella misma usando ese mismo fuego Ya que ella está profundamente encerrada en su tristeza Que ni siquiera acepta ayuda de nadie Seguramente esa misma noche empezó a hacerse daño a ella misma Para ya no seguir sufriendo eso que le estaba haciendo Alfa Y que le estaban haciendo todos los payasos Y por eso se le ve que la ropa de ella está tan así con tantos hoyos de quemado Porque como ella siempre tiene fósforos Seguramente se le apagaba una intentando quemarse la ropa o ella misma Y luego prendía otro, encendía otro y otro y otro Y por eso la ropa tiene tantos hoyos de ella misma intentando hacerse ese daño Porque piénsenlo amigos Si alguien más lo intentara hacer por ella No quedara ni siquiera la ropa Solo estaría las cenizas Literalmente porque Alfa tiene un ejército de payasos Que podría dar una orden de agarrarla, atraparla ahí Y que no se mueva Mientras que otro le echa a lo que sea para encenderla por completo Y que ni siquiera pareciera un pedacito de su ropa Como fue de encontrón el túnel Está muy raro porque además ¿Dónde está la parte de arriba de su ropa? La parte blanca Solo se encontró lo de abajo Que sería lo más fácil de que ella misma se quemara Ya que es más fácil de que sus manos lleguen a los pies Eso es un mensaje Si esa sí la mató, es un mensaje La quemaron, la quemaron, la quemaron No, Alfa le vale madres Lo que está haciendo su madre Pero no se preocupen Quedan esperanzas Porque miren aquí supuestamente apareció Se ve como una silueta de ella Donde aparece mientras los chicos están hablando De lo que probablemente le pasó a ella Y justo aparece su silueta atrás O sea, es una locura Yo no sé si estos son señales O si es que ella todavía sigue viva Y hay que seguir buscándola O investigando sobre esto Pero si tú quieres que yo siga investigando sobre esto Por favor, deja tu like y comparte este video Porque se me hace muy importante Que esto llegue a todo el mundo Que todas las personas puedan entender esta teoría Porque hay muchísimas personas Que se quedan con el agobio De no saber qué le pasó Eso de no saberlo Molesta mucho gente Y yo sé lo que se siente Así que nada Nos vamos a estar viendo en el próximo video Con otra investigación muy buena Que voy a realizar Para ya dar con el paradero final de Luli Así que nada Yo voy a esperar a ver el apoyo en este video Y ya para el próximo lo subo Así que gente Probablemente Luli siga viva Tengan esperanza Tengan fe Porque no creo que ella haya desaparecido tan fácil así Y nadie sabe si ella está por ahí escondiéndose de Alfa Para que no le vuelva a pasar lo que le pasó aquella noche Así que ya ustedes saben Nos vemos hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau